El jueves día 1 Todo el mundo va a enganchar la tele Que juega España-Japón Y va a ganar España Le va a meter 3 a 0 señores Hay que meterle 6 en Japón 6 no, que le meta 3 sobra Pues nada, mucha suerte España A ver si nada, a ver si llega a final del mundial Así que muchísima suerte Y yo ¡Suscríbete a todos los españoles! Gracias por ver el video